Hola, buenas tardes. Bueno, miren, hoy vamos a preparar unas enchiladas verdes de pollo. Ahí tengo cociendo el pollo aquí en la estufa, en una ollita. Y, miren, tengo 6 chiles jalapeños y son 6 tomatillos verdes, un pedazo de cebolla. Esto vamos a poner a cocer. Y voy a usar estos 3 chiles poblanos. Y estos los voy a rebanar ahorita y los voy a guisar y luego ya los voy a vaciar ahí al sartén para que se cosan junto con estos. Y le vamos a agregar media tacita de cacahuate, que también lo voy a pasar por aceite, para hacer estas enchiladas. Yo sé que hay muchos modos de preparar las enchiladas verdes y esta es mi manera de prepararlas. Están muy ricas, eh. Miren, también voy a usar queso fresco para poner arriba cuando ya estén listas. Queso y crema también. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar. Miren, vamos a poner a cocer los chiles y la cebolla y los tomatillos. Acá ya está todo limpiecito. Vamos a poner a cocer esto. Y vamos a... El chile lo vamos a pasar por aceite para... Y luego ya lo pasamos allá al sartén. Vamos a poner aceite. Y luego vamos a pasar al sartén para que se nos cosa el chile este junto con aquel. Bueno, vamos a poner, vamos a poner el cacahuate primero. Es media tacita nada más. Este cacahuate lo uso para que nos quede espesito nuestra salsa, que no nos quede muy aguada. Es poquito cacahuate. Pero si no les gusta a ustedes, pues pueden omitirlo y pueden ponerle lo que gusten para espesar. Y voy a agregar también aquí el chile también de una vez para que no se nos vaya a quemar el cacahuate solo. Y este chile poblano, pues es para darle color, porque ya ven que a veces queda muy descolorido. Y esto pues ayuda para dar colorcito y aparte pues sabor, porque está muy rico este chile. Y esto de pasarlo aquí por el aceite, pues también es para darle sabor. Agarra otro saborcito ya grisado. Lo vamos a guisar y luego lo vamos a pasar ahí al sartén. Bueno, pues ya está comenzando a hervir allá el chile. Miren, aquí también esto ya está. Lo vamos a pasarlo al sartén. El cacahuate es cacahuate, este es cacahuate blanco que compro. Se me hace que está crudo este cacahuate. A ver si me voy a darle un poco. No, no, nomás dice cacahuate pelado, pero no. Pero está muy, está muy blanco, miren, no está ni, ni costado, ni nada. Pues ustedes pueden poner el cacahuate que gusten. Lo que podemos hacer es cacahuate. Bueno, vamos a pasar ya acá esto. Así lo vamos a pasar con el aceite. Vamos a esperar a que se cosa todo eso. Y ahorita que lo vaya a moler, le voy a poner una cucharita de ajo molido para moler. Porque no tengo ajos otra vez. Se me olvida comprar ajo siempre. Este, voy a poner ajo molido. Bueno, miren, aquí tengo cociendo el pollo. Son tres libras, aproximadamente kilo y medio. Son tres libras de piernitas de pollo. Bueno, vamos a moler ya el chile. Miren, aquí está. Déjenme agarrar una cuchara. Un cucharón. Miren, aquí está ya. Le retiré el agua que tenía. Bueno, no toda. Poquita dejé. Vamos a molerlo así. Y le voy a poner poquito caldo de pollo donde estaba cociendo el pollo. Miren, aquí está. Voy a poner poquito. Así. Nada más que nos cubra, miren. Bueno, vamos a moler. Oh, le voy a poner el ajo. Miren, aquí tengo el ajo. Voy a ponerle una cucharadita de ajo. De ajo molido. Es una cucharadita cafetera, miren. Es chiquita. No es tanto. Si ustedes tienen ajos enteros, pónganle dos ajos. Bueno, vamos a moler. Bueno, miren, aquí tengo ya poquito aceite para guisar nuestra salsa. Miren. Aquí está ya la salsa. Miren, queda cremosita. Queda con el cacahuate, pues le da una textura bonita para que no nos quede la salsa muy aguada. Pero como les digo, si no les gusta con cacahuate, pues pueden hacerla, espesarla con lo que ustedes gusten. Pueden ponerle galletas saladas. También puede espesar con la galleta o una rebanada de pan. Con lo que gusten ustedes. Miren, aquí le voy a poner una cucharada de consomé de pollo. Y le voy a rectificar la sal. Y si le falta, le voy a poner poquita sal. Nada más le voy a poner una cucharadita de consomé. Miren, nada más. Y ahorita rectifico la sal. Dejen que comience a hervir. Rectificamos la sal. Y si le falta, pues le voy a poner sal. Bueno, rectifiqué la sal. Y si le falta, pero muy poquita. Porque acuérdense que le puse caldo de pollo. Y pues el caldo tiene sal. Y luego le puse poquito consomé. Nada más voy a poner poquita sal. Miren, nada más. Un puñitito así. Para que nos quede ya muy bien de sal. Ya saben que pues. Todo esto está a gusto de ustedes la sal. Si les gusta muy desabrido. Si les gusta muy salado. Es a gusto de ustedes. Miren así. Vamos a esperar a que comience a hervir. Y le vamos a dejar nomás unos 3 minutitos. Mientras preparo el sartén. Las tortillas para ponerlas a freír. Para hacer nuestras enchiladas. Bueno, miren. Aquí está ya nuestra salsa. Ya bien rica, miren. La textura que tiene. Así tiene que quedar. Ni muy aguadita. Pero tampoco muy espesa, miren. Así. Queda muy bien con esa cantidad de cacahuate que le pusimos. Queda muy bien. Bueno. Vamos a seguirle. Bueno, pues aquí tenemos ya todo listo para hacer nuestras enchiladas. Miren, aquí está ya el pollo desmenuzado. Ahí tengo la salsita, las tortillas. Ya aquí están ya. Ya bien. Ya las freí. Vamos a comenzar a hacer nuestras enchiladas verdes. Como les digo, hay muchos. Cada quien tiene su forma de hacer las enchiladas. Sí, esta es la mía. Pero están muy ricas, eh. Sí les recomiendo que las preparen porque sí están muy ricas. La salsita está muy rica. Miren, así las vamos a hacer. Y luego ya ahorita que estén, ahorita que las sirva, las vamos a bañar con la salsa. Le vamos a poner quesito arriba y le vamos a poner crema. Bueno. Y las vamos a acompañar con un arroz blanco también. Bien rico. Miren, así. Bueno, pues ahorita les sigo mostrando. Para no hacerles el video tan largo, eh. Ahí ustedes le van a poner la cantidad que gusten de pollo. Y si gustan ponerle queso también aquí al pollo también le pueden poner. Yo no le pongo porque le voy a poner queso arriba y luego queso acá. Ahí, cuando son de queso pues, pues sí. Así me gustan con puro pollo. Bueno, ahorita les sigo mostrando. Bueno, miren, aquí está ya nuestro plato de enchiladas verdes. Vamos a bañarlas con la salsita. Así bien rica. Miren, así se comen estas bañaditas, eh. Nuestra salsa está muy rica. Así. Y luego le vamos a poner crema. Y luego vamos a ponerle su quesito arriba. Es al gusto, eh. Miren, aquí está el queso fresco. Aquí arriba su quesito. Miren, pues aquí están nuestras enchiladas verdes. Espero les guste esta receta y la preparen. Aquí quito para que se vea. Aquí está. Está muy rica esta salsita para las enchiladas, eh. Y les recomiendo que la preparen porque está muy rica. Bueno, pues espero les haya gustado esta receta y la preparen. Me comenten y muchas gracias a todos. Y nos vemos en el próximo video. Y ya saben, no se olviden de seguir compartiendo mis videos. Gracias. Bueno, miren, aquí están ya muy ricas. Miren, espero les guste este plato. Lo preparen. Miren qué rico. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.